Mercado Cervantino de Alcalá de Henares ¿Lo has hecho mejor que yo? Bueno, la práctica lo es todo Cuéntanos, ¿qué es la hidromiel? Bueno, pues la hidromiel es una bebida alcohólica fermentada Igual que lo puede ser el vino o la sidra La hidromiel la obtenemos de la fermentación de una mezcla de agua y miel, de ahí su nombre, hidromiel En vez de utilizar zumo de frutas como se utiliza para producir otras bebidas como el vino o la sidra La cerveza, también una otra bebida fermentada, se produce fermentando una pasta de cereal, bien sea cebada o trigo Entonces es una bebida más fermentada pero diferente a todas las demás que solemos conocer aquí, ¿no? Vemos tres colores, cuéntanos la diferencia Cuatro Bien, la más amarillita de ahí sería la clásica, hidromiel rasmia clásica Sería la receta básica de agua, miel y levadura Entonces es una bebida que recuerda a la sidra o al vino blanco Esta otra de aquí es parecida, también recuerda a un vino Pero le hemos añadido en las etapas tardías de fermentación frutos rojos Entonces se recuerda a un vino rosado aromático Esta otra de aquí, Malay, es una variedad más dulzona, tiene más cantidad de miel Y también tiene más alcohol, esta ya estaría en los 15 grados ¿Esa es la que he bebido yo? No, tú has bebido de la cuarta Esta de aquí, Malay, tiene una mezcla de especias como canela y pimienta y clavo que le dan un toque muy especial La que has bebido en el porrón es lapsang, es una variedad ahumada como habrás notado Tiene un té chino ahumado que le transmite ese aroma a humo a la hidromiel ¿Cuál es la propiedad? La miel sabemos que tiene muchas propiedades ¿Todas estas bebidas conservan esas propiedades? Pues en parte sí, porque todas las propiedades organolépticas de la miel se mantienen en la hidromiel también Lo que pasa es que en la fermentación perdemos los azúcares Pero a cambio conseguimos el alcohol que también tiene sus propiedades Y además hemos visto que tenéis, voy a enseñar este producto por aquí para que lo enseñe mi compañero Está muy de moda, volver a comer todo más natural y el própolis y el polen a todo Sí, somos apicultores, entonces bueno, pues en esta feria nos hemos centrado en la hidromiel Que es con lo que estamos empezando ahora, pero llevamos tiempo comercializando miel también Esta es una mezcla de todos los productos apícolas que extraemos de nuestras colmenas Tiene polen, propóleo y jalea real, además de miel Muy bueno para la garganta Para la garganta va fenómeno En invierno y cuando estás afónico esto te arregla enseguida Y el propóleo por sí solo, que tenemos también un extracto allí, eso también es maravilloso Lo voy a coger también para que lo vean Bueno, lo enseña mi compañero Es lo que tiene el gotero, ¿verdad? Sí, el cuenta gotas Es un extracto que lo extraemos de las colmenas El propóleo en crudo es una resina que recogen las abejas de diferentes tipos de plantas Y las utilizan para sellar, impermeabilizar su colmena de manera natural por dentro Entonces lo que hacemos nosotros es engañarlas de tal manera que les ponemos una especie de malla mosquitera Y detectan los pequeños agujeritos Ellas llenan cada agujerito de la malla con esa resina y nosotros luego nos lo llevamos Eso lo congelamos y una vez está congelado se vuelve frágil, lo machacamos un poquito y salta todo Y ya lo disolvemos, lo filtramos y tenemos esto Y esto, el puesto en el mercado cervantino para que vengan todos, lo prueben Y el porrón Y prueben a ver si en el porrón son mejores que yo, que tampoco va a ser muy fácil Muchísimas gracias A vosotros